A Mayuca, siendo la comunidad más grande del municipio de Cantatelco, con ese crecimiento que ha tenido, es merecedora de este tipo de acciones. Como prevención para todos ustedes, para todos los automobilistas que transitan día a día. Cuatro Caminos no solamente es un cruce de municipio, es un cruce regional y me atrevo a decirlo, un cruce interestatal. Pero, vean ustedes en estos minutos que nosotros llevamos la cantidad de vehículos que pasan diariamente. Así es que por eso, y para tomar las precauciones debidas, sabemos que esta parte de cuando nacimos hacia abajo se ha ido poblando también. La gente tiene que cruzar. Necesitamos tomar las precauciones debidas para evitar a accidentes. Ustedes han sido testigos de choques que a Dios gracias, como siempre he dicho, hasta el momento de Dios que no hemos tenido vidas que lamentar. Pero no hay que esperarnos a que eso suceda. Los exhorto como comunidad, como municipio, a que pidemos este espacio que es nuestro, que es de todos, y que respetemos, por supuesto, las señales de realidad. Adiós. Adiós.